JEPU FM, tu radio, la gran mañana, cambia tu día. Finalmente, seguimos sin saberlo. Rubén Giustiniani está en línea para charlar con nosotros. Rubén, ¿cómo le va? Fernando Mancini le saluda a Amelia Troisi. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día a ustedes. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, recién un tema muy complejo, por supuesto, para hablarlo rápidamente y por la radio, pero realmente nos interesa el tema YPF, qué va a pasar. Bueno, ¿dónde estamos parados verdaderamente, Rubén? Bueno, recién escuchaba yo de ustedes una introducción que la suscribo totalmente. El tema es grave porque de una gravedad institucional inusitada, porque hay un fallo de la corte del 10 de noviembre que dijo el derecho a la información es del pueblo de la nación argentina y no del Estado. Y acá estamos hablando de que hace tres años, cuando yo inicié esta demanda, este amparo, era porque queríamos conocer a qué se comprometía al país. Porque estamos hablando de la reserva de gas no convencional, la segunda en importancia en el mundo, la cuarta de petróleo no convencional en el mundo, y se dio una concesión de manera directa por 35 años. Entonces, no es que hasta el momento haya cláusula secreta, hasta el momento no se conoce absolutamente nada del contrato, y el incumplimiento de YPF es vergonzoso. Ahora, Chebrón tiene... Amelia Troy se lo saluda, diputado. Bien, Amelia, buen día. Bien, ahí estábamos buscando información también, ¿no? Porque no hay dónde, si la Corte Suprema le exige al Estado Nacional en su momento a Cristina Kirchner que tienen que dar a conocer cuál es la cláusula. Capitanich en aquel momento que era jefe de gabinete dijo, no hay cláusula secreta, en realidad hay cláusulas confidenciales. Y ahora, cuando los que estaban en la oposición decían que estaban incumpliendo en dar información, suben y confirman ayer que no van a dar a conocer esa cláusula, ¿qué es lo que está en juego? La verdad que, Amelia, la pregunta de qué es lo que esconden se hace cada vez más grande, esa pregunta, porque estamos ante un hecho donde el secretismo en la historia reciente de Argentina nos ha costado muy caro. A los argentinos nos ha costado el secretismo muy caro. Tenemos al lado nuestro que está un gobierno hackeado por el Petrolago, que es el problema de Petrobras, que es, digamos, la misma empresa que Argentina es YPF, Sociedad Anónima es Petrobras, Sociedad Anónima. Y entonces, la verdad que llama mucho la atención que no se quiera dar a conocer un contrato alegando cláusulas secretas cuando, incluso, lo que hay que aclarar es que no se ha dado a conocer nada del contrato. YPF incumplió el fallo de la Corte porque lo que entregó a la justicia cuando se le venció el plazo, ellos mismos reconocen en el escrito, es una parte del contrato que ellos dicen que la atestaron, o sea, la tacharon en todas las cláusulas que ellos consideran confidenciales. Cuando uno lee las cláusulas que ellos dicen que consideran confidenciales, tacharon casi el 70% del contrato, lo cual, esta situación es muy grave de punto de vista institucional. Yo diría que hasta acá, Rubén Sustiniani, hasta acá yo haría un punto, porque no podemos avanzar. A mí me gustaría preguntarle a Rubén, con mucha confianza, Rubén, usted sabe que estamos en una radio federal, que recorremos el país, que hay muchísima gente que nos está escuchando, y yo le quiero hablar a Doña Rosa para que entienda, ¿en qué le perjudica al país esto? El secretismo ha sido grave para la Argentina. El secretismo, cuando un funcionario firma semejante contrato entre cuatro paredes, sin control público, y en general hemos tenido experiencias que han sido lesivos para el interés nacional. Lo más grave es que el gobierno avale este secreto, ¿no? Dos gobiernos opositores. Es grave. Es grave. Es grave. Es grave porque se está avalando la violación de un fallo de la Corte. O sea, uno puede polemizar mucho si hay cláusulas que pueden darse a conocer o no. Lo que no se puede polemizar es que el fallo de la Corte debe cumplirse. ¿Y por qué no me habla...? Porque si no estamos complicados con el tema de la República, ¿no? Y la Oficina de Anticorrupción también avaló esto. Digo, me parece que es gravísimo y es un tema muy complejo. Rubén, no sé si usted coincide conmigo. El tema es muy complejo y por eso nosotros... Y tan trascendente. Porque son 35 años que uno le da los recursos naturales más ricos del país a una empresa extranjera. Entonces, esto es un tema que no pasó por el Parlamento, no pasó por el Congreso Nacional. Por lo tanto, nosotros queremos que este tema pueda ser conocido por los periodistas, por la sociedad. Que si es un tema positivo para el país, de producción, de desarrollo. Pero estamos hablando de un tema que también se hace con una metodología que es el fracking que está observado en muchos lugares del mundo. O sea, que hay cuestiones ambientales. Hay cuestiones ambientales importantes que debieran darse a conocer. Y no se ha dado a conocer hasta hoy absolutamente nada. El decreto es absoluto de todo el contrario. Coincide con usted y me parece grave. Rubén Justiniani, le agradezco el contacto con Radio Rivadavia. Buen día. Le mando un abrazo grande. Hoy la nota de tapa es la renuncia de Galucho. Que le han pedido la renuncia al gobierno, le pidió la renuncia al CEO de YPF. Argentina reestatiza YPF con el 51% de las acciones. Argentina tiene poder. ¿Vos sabés que cuando hubo una denuncia contra el Chevron hace algún tiempo en Ecuador, ¿sabés cuántos abogados tiene Chevron para una sola causa? Así, simple. 2.000 abogados. Y la causa la cajonean en forma histórica. Detrás de todo esto, corramos el velo porque detrás de todo esto está la visita de Obama, están los acuerdos con la oposición y está también el futuro de lo que es la energía en la Argentina. 9.48 de la mañana, breve pausa, no se ponga el dial. Ya venimos. Estamos en contacto. Estamos en red. Estamos en red.